Música Música Todo cada día es que iba, que tocaba el mundo de noche Que la familia morría, que la familia producía Música Hombre, pocas palabras, me quería y mientras dormía Me decía que luchase, por vivir de forma digna Que no juzgabas el hijo del vecino, era el señor Caparra Me respiraba con superioridad, quería ser rico, aparentabas como chaval Y como cada día se iba, me tocaba el turno de noche Mientras mi familia morría, que la familia producía Música Llegó el día de la vuelta, igual que con sonrisa de oreja Los obreros están gritando, la poli está en el barrio Música 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 Música